Tocotó consiguió unos boletos para el barco ¿Qué? ¿Consigiste unos boletos para el barco? ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¿Pero por qué razón tiene pistola el barco? ¡Están bombardeando el barco! ¡Sube rápido! ¡Ten que nos bombardearán a nosotros! ¡No! ¡Pérate! ¡Me caí! ¡Subí! ¡Yo manejo! ¡Maneja bien! ¡Oye! ¡Tocotó! ¡Se está inundando el barco! ¡Eh! ¿No? ¡Tocotó se está dando! ¡Se está haciendo más chiquito! ¡Vamos! ¡Tocotó! ¡La mitad del barco está hundida! ¡No importa! ¡Nosotras sigamos! ¡Vamos! ¡Nosotros somos increíbles! ¡Ay! 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 ¡Tocotó! ¡Para! ¡Mejor disfrutar de la piscina que tenemos! ¡Que tenemos arriba en el crucero! ¡Tocotó! ¡Seguro que! ¡Seguro que! ¡Oye! ¡Tocotó! ¡Para! ¡Tocotó! ¡No me puedo subir! ¡No me importa! ¡Ahí quédate! ¡Ahí estoy! ¡Tocotó! ¡El barco se está yendo de lado! ¡Pero! ¡Mira! ¡Mira! ¡Cuánto le queda al barco de... 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 ...y de puntos de sobrevivir! ¡Todavía! ¡Todavía sobrevive el barco! ¡Noveinta y uno por ciento del cajajo! ¡Vámonos! 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 ¿Y por dónde vamos? ¡Tocotó! ¡Para el barco! ¡Mira! ¡Podemos estar! ¡Vení! ¡Para el barco! ¡Podemos estar en las piscinas que hay acá arriba! ¡Voy! ¡Vení acá arriba! ¡Aquí hay unas piscinas! ¡Va! ¿Quién se avienta primero de acá? ¡Este da de aquí! ¡Mira! ¡Subí! ¡Mira! ¡Mira! ¡Vente! ¡Hola! ¡Tocotó! ¿Quién se avienta primero acá? ¡Yo! ¡Va! ¡Aventate! ¡Dale! ¡Uy! ¡Ale! ¡Ale! ¡Ahí está! ¡Para qué! ¡Ahora voy a ello! ¡Me voy a aventar por este tobogán! ¡Uy! ¡Uy! ¡Subamos! ¡Para! 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 ¡ Se está hundiendo el barco. ¿No se está hundiendo el barco? Sí, yo lo veo de lado. Y revisemos las partes de abajo del barco, vení. A ver. Revisemos, revisemos las calderas. ¿Dónde están las calderas? Tocó todo este barco. Yo pensaba que vos me habías dicho abajo y yo me fui para el agua. Tengo un pastel de Minecraft. Espera, ¿a dónde? Aquí hay un pastel de Minecraft. Aquí estoy, Tito. Tito, mira. Tocó todo, ¿en qué momento vamos a tener que evacuar? Pues no sé, pero aquí estoy... Bueno, por ahorita se ve bien. Tocó todo, mejor yo ya me voy. Tocó todo, regresemos, no subiste a mi jet. Subiste a mi jet. Espérate. Si viene alguien, disparales. Tito, están bombardeando. Tito, ¿qué tocó? Están bombardeando. Corre, en el... Están bombardeando. No, están bombardeando. ¡Que evacúe con el barco! ¡Vámonos con el barco! No, tocó todo, vení con mi jet. Tito, vale más de dos millones el barco. El jet vale más que eso. No, mi jet se murió. Mi jet se murió. ¡Adiós, Tito! ¡Eh, tocó todo! Espérate. Telepanto Estación. Aquí estoy. Telepanto Estación. ¡Eh! ¡Ayuda! Tito, Tito, se quedó sin gasolina. ¿Cómo que se quedó sin gasolina? Espérate. ¡Tocó, aventa fuegos artificiales! ¡Estamos perdidos en el mar! ¡Tocó, no tenemos fuegos artificiales! Entonces, toca... ¡Tocó, cerremos las puertas y... ¡Tocó, está cayendo el barco! ¿Cómo que se está cayendo el barco? Se está cay... Pero... ¡Tocó, cada vez está más bajo! ¡Ay, no! ¡Tocó, mejor seguime! ¡Vámonos en mi jet! ¡Vamos, tú manejas! ¡Yo disparo! Espérate. ¡Subite a mi jet! ¡Vení! ¡Vámonos de acá! ¡Tocó, está muerbanteando! ¡Tocó, ahora sí se está inundando el barco! ¡Vení! ¡A los barcos! ¡A los barcos! ¡Tocó, vení! ¡Subí, subí! ¡No, pero se dio vuelta! ¡Se dio vuelta! ¡Ale! ¡No! ¡Ayuda! ¡Ale! ¡No, el barco de dos millones de dólares se fue! ¡Ah, pues sí, el barco se fue, yo también! ¡No, Tocó! ¡Tocó, acabamos de desperdiciar un montón de dinero! Pero... Sí, es cierto. ¡Tocotó y ese barco de allá! ¡Ey! Espérate. ¡Vamos, vamos! ¡Es una casa, no es barco! ¡Es cierto! ¡Pero no hay nadie! ¡Es cierto! ¡Ay, quedémonos aquí! ¡Tocotó, me botaste! ¡Tocotó y acá tenemos autos! ¡Tocotó, no puedo subir! ¡Tocotó y ese auto! ¡Es un barco, auto! ¡Tocotó! ¡Déjalo manejo! ¡Mira! ¡Es una casa! Podemos comer acá, voy a ir al segundo piso a ver. ¡Tocotó, no me puedo subir al auto! ¡Tocotó, en el segundo piso hay una Play! ¡Tenemos! ¡Hay una PC! ¡Tocotó, aquí podemos jugar Minecraft! ¡Hay una PC! ¡Hay una PC! ¿Dónde está la PC? ¡Tocotó, vení aquí, hay una PC! ¿A dónde? ¡Acá, vení! ¡Ya voy, ya voy, ya voy! ¡Y en el segundo piso hay una PC gamer! ¡Aquí está! ¡Uy, voy a jugar! ¿Qué tal es el teléfono de quién es? ¡No sé! ¡Eh! ¡Tocotó, tengo un misil! ¿Y si hacemos una guerra con yo con el coche y tú con el misil? ¡Vamos a destruir la casa! ¡No! ¡Qué malo! ¡Ya estoy! ¡No, Tocotó no lo destruyó! ¡Tito! ¡Lo destruiste, vea! ¡Tocotó, si estoy! ¡Tocotó, si estoy! ¡Tocotó, si estoy! ¡Tocotó, si estoy! ¡Tocotó, si estoy ya de lado! ¡Tocotó! ¡Tocotó! ¡Tocotó, vení! ¡Tocotó, vení! ¡Te voy a encargar un trabajo! ¡Au! ¡Chocé! ¡Te tengo un trabajo, ven! ¿Cuál? ¡Ven, sube! ¡Acá, vení! ¡Sígueme acá! ¡Ok! ¡Tenés que vigilar acá abajo! ¡Ok! ¡Tenés que! ¡No, acá abajo, Tocotó! ¡Acá abajo! ¡No hay arriba! ¡Ah! ¡Bajá, Tocotó! ¡Ay, no, Tocotó! ¡Acá! ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Ya voy, espera! ¡Ay, yo me tengo! ¡Ale, por ahí abajo! ¡Ya! ¡Ok! ¡Va, Tocotó, vení! ¡Voy! ¡Métete! ¡Tenés que revisar que no pase nada malo allá abajo! ¡Wii! ¡Va! ¡Tu trabajo es este! ¡Mira! ¡Tenés que vigilar los controles en la torreta! ¡Y también! ¡Aquí puedes jugar! ¡Ven, mira! ¡Hasta tenés juegos! ¡Si querés, ponen música! ¡Ok! ¡Va! ¡Para mientras yo voy a ir allá arriba! ¡Estoy bailando! ¡Pero ponle la música, pues! ¡No sé! ¡Ok! ¡Pero no sé qué música poner! ¡Yo tengo un coche de evacuación! ¡Mmm! ¡Miento! ¡Tocotó! Espérate, esto no avanza por el coche que pusiste Ah, pero para atrás y avanza ¡Qué canción! ¡Ay, me confundí! ¡Dejemos esa canción por el video! ¡Eso está bien! ¡Esta también está chiva la decoración del agua! ¡Esta también está chiva la decoración del agua, Tito! ¿Cuál decoración del agua? La que está aquí abajo, hasta me puedo bañar, mira ¿Cómo que...? ¡Tocotó! ¡Son dos aguas! ¡Se está inundando el barco! ¡Tocotó! ¡Ayuda! ¡Tocotó! ¡No! ¡Veniste al tanque, anfibio! ¡Veniste a este tanque! ¡Subiste! ¡No! ¡Se murió Tocotó! ¡Menos mal que fue un sueño! ¿Tocotó, te pasa algo? Es que estaba soñando que nos estrellábamos en un barco ¡Tocotó, vení, mira! ¡Vámonos acá! ¡Vámonos acá! ¡Mira, vámonos en este avión! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cómo maneja yo? ¡Esperate! ¡Subite! ¡Lo quiero manejar yo! ¡Ay, ay, ay! ¡Esto se está guiando muy rápido! ¡Ay, ay, ay! ¡¿Cómo se maneja esto?! ¡Ayú! ¡Eh! ¡Y ese iceberg! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No qué! ¡No qué! ¡No qué! ¡Ay, ay, ay! Tito y ese barco que estaba ahí Y esta isla de acá Hay que aterrizar ¡Da vuelta, Tito! ¡Da vuelta! ¡Tocoto, no te caigas! ¡No pasa nada! ¡Yo soy el genio! ¡No, Tocoto! ¡Me voy a estreñar contra el agua! ¡No! ¡El barco dejó de funcionar! ¡No! ¡No! ¡A dónde estamos perdidos! ¡No te encuentro, Tito! ¡Espérate! ¡Tocoto, mira el avión que tenemos acá! ¡Sí! ¡Espero que tenga música! ¡No, espera! ¡Espero que tenga música para bailar! ¡Yo manejo! ¡Por favor, que tenga música, ver aquí abajo! ¡No, aquí es el... ¡No, no tiene música! Voy a ir buscando, tú para mientras manejas ¿Podemos? ¿Y si vamos a visitar a Dios? ¡Vamos! ¡Vamos! Imagínate que en vez de llegar así... ¡Tocoto, no puedo subir! ¡Tocoto, mira! ¡Tocoto, no puedo subir! ¡Andate a la parte de atrás! ¡Acá hay unas mesas en la parte de atrás del avión! ¡Tocoto, pero para que no puedo subir! ¡Ya voy! ¡Espera! ¡Espera! ¡Ya paré! ¡Dale! ¡A la parte de... 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 ¿a dónde? ¡No sé! ¡Tocoto, no te dije que pararas! ¡Nie! ¡Nie! ¡Ahí está! ¡Ya subí! ¡Aquí, Tito! ¡Sí! ¡Aquí decía dónde están las mesas! ¡Sí! ¡Ah, no! ¡No, vos decías hasta el fondo! Y pensé que hasta adelante ¿Al fondo? Ya voy Voy a desactivar esto Hay cuartos también Alternar todas las luces Ok, Tito, ya estoy aquí ¿Para qué sirve este botón? ¡Tocoto! ¡No salí volando! ¡Tocoto, por qué cuando presioné el botón se cayó todo! ¡No sé! ¡Espera! ¿What? ¡Aleluya! ¡Tocoto, estoy en el cielo! ¡Tocoto! ¡No, no, no! ¡Yo voy a ver a dónde está Dios! ¡Tocoto! Bueno, este... Hasta aquí vamos a acabar el vídeo de hoy Si quieren que juguemos otra vez en un servidor privado con mi amigo Digo, con mi amigo, con mi primo Denle like, suscríbanse Nos vemos en la próxima Y tú despedí... Y tú ahora... Tocoto, ahora vos despedís el vídeo Ok Y... ¡Adiós! ¡Oh!